Vamos a bailar todo el mundo, ahora Canta con todo el sentimiento, con todo el amor Vamos hoy Este es nuestro público Si, con cariño Es Génesis Mujer, compréndeme, te quise, no lo niego Lo nuestro fue un error, perdóname por favor Mujer, compréndeme, te quise, no lo niego Lo nuestro fue un error, perdóname por favor Tu voz se espera, es el ser que viene Vas a ser mamá, el fruto de nuestro amor Tu voz se espera, es el ser que viene Vas a ser mamá, perdóname por favor Tu voz se espera, es el ser que viene Vas a ser mamá, perdóname por favor Tu voz se espera, es el ser que viene Vas a ser mamá, el fruto de nuestro amor Gracias Felipe Pizarro Por estar con nosotros En los 50 aniversarios, el grupo más completo del Perú Génesis Y ya se vienen más artistas también Lo gozamos y lo disfrutamos todo el mundo Todo el Perú es de fiesta Y la universidad en estilo que es área aniversario ¡Auto, auténticos originales! ¡Auto, auténticos originales! Josué Jurado Jr. ¡El grupo, ¿cómo se llama? ¡Genesis! ¡Original! ¡Feliz aniversario! ¡50 años! ¡Casino que ganaron! ¡Con cariño! Ahora Gitanita linda, quiero que me digas Mi suerte, mi suerte Gitanita linda, quiero que me digas Mi suerte, mi suerte Toma mi mano, dime la verdad Sácame esta duda, si esa mujer me quiere gitanita Toma mi mano, dime la verdad Sácame esta espina, si esa mujer me quiere gitanita Si esa mujer me llama gitanita Con cariño ¡Feliz aniversario! Para todos mis amigos Goza, goza, goza Estamos en escenario Junto a Felipe Pizarro ¡Feliz aniversario! 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 Tócame las horas para respirarme Toma mi retrato, guárdalo en tu pecho Toma mi retrato, guárdalo en tu pecho Cuidado que no pierdas, no me has perdido Cuidado que no pierdas, no me has perdido Muchas gracias A todos tus amigos Gracias Felipe Pizarro Royal Cazador Por compartirlo con nosotros en el 50 aniversario Crenesis Crenesis Por siempre y por siempre En tu corazón Perú ¿Dónde están los aplausos?